¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos, ¿cómo estamos? Hacía mucho tiempo que no reaccionaba a este canal, Mr. Top 5. Nos ha dado mucha alegría, mucho contenido. Que Dios te bendiga, Mr. Top 5. Mi sueño es que un día, pues, entres en mi canal y pongas en comentarios ¡Hola! ¡Hola! Y yo te quiero, Mr. Top 5. En el vídeo de hoy, que sus vídeos suelen ser muy interesantes, le di un like. ¿Qué país tiene la mejor marina de Latinoamérica? Bueno, yo, Hispanoamérica, Latinoamérica está mal dicho. Y ahora, poco a poco, la gente va aprendiéndolo. Porque Latinoamérica viene del Imperio Romano, los latinos, el Axio. El Axio de la provincia de Roma. Lo que pasa es que, pues, enseñó... O sea, llamaron Latinoamérica por las colonias que tenía Francia. Por supuesto, sois Hispanoamérica, porque no conquistó América el Imperio Romano. Fueron los españoles. Entonces, seréis hispanos. Hispanoamérica. No, es que Latino, es que el que va en la salsa. No, 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 no. Eso se inventa, ¿no? La historia es una novela histórica. La historia en general... Es un... Bueno, da igual. Vamos a esto. Me voy a contar aquí mis historias. Aquí, bueno, mis cosas. Brasil, Chile y Perú. La verdad que, bueno, Brasil me lo esperaba. Brasil tiene, pues, bueno, por cantidad. Es un país enorme. Millones de habitantes. Tiene más de 100, ¿no? Creo. Tiene muchos, ¿no? No, 100, tanto no. Era México que tenía más de 100. Brasil, Chile y Perú, chicos. Y vamos a ver un pequeño vídeo. Que nos va a mostrar mi este top 5. Con la mejor armada. Podríamos ser, mira, Perú tiene una buena armada. Sí, yo creo que lo único más o menos que tiene bueno. Brasil tiene mucho número y algo bueno tendrá. Creo que va a tener un submarino nuclear de aquí unos años, Brasil, ¿eh? Creo. O sea, de propulsión nuclear. Y Chile tiene una gran armada y una gran preparación personal. Vamos a verlo, chicos. ¿Qué país tiene la mejor marina de Latinoamérica? Brasil, Chile o Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? A opinión personal, actualmente existen tres países que tienen unas armadas muy bien equipadas en la región. Pero, ¿cuál de las tres es la más poderosa? Para dar respuesta a esta pregunta, a continuación vamos a conocer con qué buques de superficie están equipadas en tamarinas. Asimismo, conoceremos sus submarinos y su aviación naval. Y por último, conoceremos sus buques de apoyo al combate, como buques tipo LHD, LPD y AOR. Aclarado este punto, te pido de favor que veas todo el vídeo antes de comentar. Y bueno, sin más, empezamos. Empezamos por Orden Alfabético Buque de Combate de Superficie de Brasil Actualmente, la Marina de Brasil está equipada con cinco fragatas clase Niteroi, que tienen como arma principal los misiles antiaéreos Aspire 2000 de 25 km de alcance y los misiles Exocet MM40 Block 1 de 70 km de alcance. Una fragata tipo 22 Batch 1, una corbeta clase Inauma y una corbeta clase Barroso equipada con misiles MM40 Block 2. Buques de Combate de Superficie de Chile Actualmente, la Armada Chilena está equipada con tres fragatas multipropósito tipo 23 especializadas en guerra antisubmarina y además recientemente fueron modernizadas con radares TRS-4D y el misil antiaéreo de guía activa CAM de 25 km de alcance. Dos fragatas clase A del aire especializadas en defensa antiaérea equipadas con misiles Estandard SM-3A de 170 km de alcance y misiles Evolved Sea Sparrow ESSM de 50 km de alcance. Dos fragatas multipropósito clase M equipadas con misiles Exocet MM40 Block 3 de 180 km de alcance. Una fragata multipropósito tipo 22 equipada con misiles antibuque Arpung de 125 km de alcance y tres lanchas misileras clase SAR-4 equipadas con misiles antibuque IAI Gabriel MK2. Buques de Combate de Superficie de Perú Actualmente, la marina de guerra del Perú cuenta con ocho fragatas misileras clase Lupo equipadas con misiles antibuque Exocet MM40 Block 3 y misiles antibuque Automat MK2. Ambos misiles tienen un alcance de 180 km. Seis corbetas misileras clase PR-72P equipadas con misiles antibuque Exocet MM38. Y dos corbetas de la clase POANJ, una de ellas equipada con misiles antibuque Automat MK2 Block 2. Y después de haber conocido los buques de superficie de estas armadas, ahora toca conocer sus submarinos. Empezamos otra vez por... Bueno, submarino yo creo... Hay Perú... Creo que no tiene, eh. Anda mal, eh. Orden alfabético. Vamos a verlo. La Fuerza Submarina de Brasil cuenta actualmente con ocho submarinos en servicio. Cinco submarinos... Tiene ocho submarinos. Es que, cara, es un país enorme, tío. ...de la clase IKL 209400, denominados como... S-30 Tupi, S-31 Tamoyo, S-32 Timbira, S-33 Tapajo y S-34 Tikuna. Y tres submarinos de la clase Scorpene, denominados como Riachuelo S-40, Humaita S-40... Scorpene solo eran franceses, ¿no? Creo. ...y Tonelero S-42. Este último submarino entrará en servicio en los próximos meses. Estos submarinos están armados con misiles antisuperficie del tipo Exocet SM-39 Block II y torpeos pesados F-21. La Fuerza de Submarinos de Chile cuenta actualmente con cuatro submarinos en servicio. Estos son dos submarinos del tipo 209400L, denominados como Comandante Thompson SS-20 y Capitán Simpsons SS-21. Y dos submarinos clase Scorpene, denominados como General Carrera SS-22 y General Oigis SS-23. Estos submarinos están armados con misiles antibuque Exocet SM-39 y tropeos pesados Black Shark. La Fuerza de Submarinos de Perú cuenta actualmente con seis submarinos en servicio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo seis? Yo pensaba que no tenía ninguno. Dos submarinos tipo 209100L, denominados como VAP Islay y VAP Arika. Y cuatro submarinos tipo 209200L, denominados como VAP Kazma, VAP Antofagasta, VAP Chipana y VAP Pisagua. Estos submarinos están equipados con torpeos pesados SUT-264. Y ahora vamos a conocer cómo está equipada la aviación naval de estas tres marinas. La aviación naval de la Marina Brasileña está equipada con Seis helicópteros de guerra antisubmarina y asalto SIRKOSKI SH-60B SIAHOK Arteados con misiles aire-superficie Penguin 16 helicópteros H-225M Arteados con misiles antibuque Exocet AM-39 Bloco 2 8 helicópteros Los helicópteros son fáciles de derribar, son muy fáciles. Cualquiera que tenga un Stinger, está ahí escondido, hace... ¡Pssst! ¡Dispara para allá y hala! Pero eso sí, claro. Si el helicóptero toma distancia, pues sí puede hacer daño, ¿no? Hasta lanzar misiles, tú. Los Superlinks MK-21B, recientemente modernizados y armados con misiles aire-superficie SIA-SQUA En cuanto a la fija, tienen en servicio a 6 aviones A-4K Skyhawk, modernizados y llamados localmente AF-1 y 9 aviones P-3 Orion, equipados con misiles antibuque AGM-84L Arpun Block 2 No está mal La aviación naval de la Marina Brasileña está equipada con 3 aviones de patrulla marítima CASA C-295 Persuader 2 aviones de patrulla marítima P-3 ACH Orion y 5 helicópteros AS-532 CS Cougar, equipados con misiles antibuque AM-39 La aviación naval de la Marina de Guerra del Perú está equipada con 2 aviones de patrulla marítima Fokker 50 MPA, convertidos a plataformas C-Hint 2 aviones de patrulla marítima Fokker 60 MPA En cuanto a la rotatoria, tienen en servicio a 5 helicópteros antisubmarino y de ataque Kaman SH-2G Super C-Spray, equipado con misiles AGM-65D Maverick y torpedos MK-46 3 helicópteros de guerra naval, Sirkowski OH-3H Sea King, armado con misiles Exocet AM-39 y 5 helicópteros antisubmarino Augusta Bels AB-212 ASW Y por último, conoceremos Y por último, sabremos si ya te quiere Los buques de apoyo al combate La Marina de Brasil tiene como principal buque de proyección estratégica un buque LHD porte helicópteros, denominado como Navío Aerónomo Multipropósito NAM, el cual puede operar con hasta 18 aeronaves y un buque de asalto anfibio del tipo LPD clase Fudre, denominado como Bahía G-40 contando además con un buque de reaproduccionamiento logístico clase Castaomota G-23 La Armada de Chile tiene como principal buque de proyección estratégica un buque de asalto anfibio del tipo LPD clase Fudre, denominado como Sargento Aldea LSDH-91 contando además con un buque de aprofusionamiento en alta mar de la clase Henry J. Kaiser denominado como Almirante Mount AO-52 La Marina de Guerra del Perú, como principal buque de proyección estratégica cuenta con dos buques de asalto anfibio del tipo LPD de la clase Macasar denominados como BAP Pisco y BAP Paita contando además con un buque de reaproduccionamiento logístico denominado como BAP Tacna Y bueno, como podemos apreciar, en cuanto a flota de superficie, la Armada chilena está mejor equipada que Brasil o Perú y también diría que la flota peruana está mejor equipada que la brasileña actualmente En cuanto a submarinos, la Marina de Brasil es de lejos la mejor equipada seguida de Chile, que si bien tiene menos submarinos que Perú, la clase Scorpene son tecnológicamente muy superiores En cuanto a la aviación naval, la Marina de Brasil otra vez está por encima seguido de Perú y sus helicópteros Kaman SH-2G Super Sea Sprite y luego Chile Y en cuanto al buque de apoyo al combate, Brasil es el único que tiene un porta helicópteros en servicio además de un LPD Perú este año ya pone en servicio su segundo LPD y Chile cuenta actualmente con solo un buque del tipo LPD Chicos Chicos Parti... ¿Se hablar o no? Participación total Tengo dos preguntas Este vídeo está bien No me esperaba tanta equidad entre Chile y Perú Lo mejor que tiene Perú es la Armada Donde el ejército no tiene tanques Tiene tanques sí, pero obsoletos El armamento igual La Armada sea que no es lo que tiene mejor Pero Chile también tiene Los dos países yo creo que la Guerra del Pacífico les trajo Una tradición Aparte, pues tienen muchas playas O sea, mucha costa, playa no, perdón Costa, que defender Pues tienen mucha tradición marinera, ¿no? Muchas armadas El caso es ¿Veis bien este vídeo, chicos? Un vídeo sencillo, corto Creo que se acordáis de todos los datos Donde Al final del todo, entre unas cosas y otras Brasil está por delante Porque Brasil Es que os hubieran unido Toda Sudamérica, ¿vale? Brasil, claro, era el Imperio Portugués Y no se separaron En mil repúblicas Como se hicieron los hispanos Pero bueno, sin más Ya está Pasado, pasado está Y de momento No veo una unión Para nada Entre países Cosa que Ojalá O sea, no una unión En plan de un país Sino Un Estados Unidos Hispanos Algo así Parece locura Pero sería un bloque mundial Pero bueno Se separaron E intentan que se odien Porque saben que Si se uniesen Estados Unidos Ya no temería solo a China Sino también a bloque hispano Que encima los tiene abajo ¿No? Y entonces Ellos mandarían a Estados Unidos No al revés ¿No? Estados Unidos Quien manda en el mundo Aunque China está ahí Poco a poco Discutiendo Pero bueno Ahí sí está la cosa Chicos Top 1 Brasil Y top 2 y 3 Igualados Chile y Perú En las fuerzas armadas De Hispanoamérica Yo creo que A ver El título Es más llamativo ¿No? Que decir Sudamérica Puede ser Yo entiendo que la gente Escriba Latinoamérica Por Por eso Pero es Hispanoamérica Y luego otro Tengo A lo mejor hacemos Un vídeo chicos De un español No voy a decir Quién es el nombre No voy a decir el nombre Si queréis adivinarlo Adivinarlo No es quien creéis que es Pero a lo mejor hago un vídeo Porque es que necesito mucho tiempo Para hacer este tipo de vídeos Y luego no tienen muchas visitas Así que Pero bueno Sé que os gusta Y a mí me gusta Editarlo Y investigar y tal Y hacer guiones ¿No? Que para eso soy escritor Por cierto Comprad uno de mis libros Compradlo Abajo en la descripción tenéis Y si no sabéis cómo Pues en Amazon ¿Cómo puedo comprar cosas Desde Amazon desde Chile? Pues buscan Mi nombre Que es Héctor Menas Alba Yo creo que todo el mundo sabe Cómo me llamo Abajo en la descripción Mi enlace Y te lleva mis libros Y dicho esto Un Vídeo sobre un español Que conquistó Chile ¿Vale? Donde a los chilenos Les encanta Él se ha emocionado Alguna vez Y sé que Hay mucha gente Que pues le gusta Ese español Que le conoce Hay gente Mucha gente En mi canal Le conoce Pues hacer un vídeo Homenaje Encima en plan El español Que conquistó Chile ¿No? Que salió hasta En las noticias Tiene mucha gente Que le sigue Y el título sería eso El español Que conquistó Chile ¿No? Y sería muy bonito Y a lo mejor Si veo que en muchos comentarios Decís que hago un vídeo Sobre ese español O incluso Si sabéis De qué español hablo Si veo muchos comentarios Haremos ese vídeo Pues Esta semana O el mes que viene ¿Vale? Porque Tengo que estar motivado también ¿Eh? Porque a veces repito Creo que son vídeos Mucho más trabajosos Que este mismo Que estoy haciendo Que es hacer un guión Hacer imágenes Poner música Por supuesto Me encanta A mucha gente le encanta Pero realmente No tiene visitas O sea No tiene ¡Wow! Es un trabajo Has trabajado para Y te han pagado por ello No, no Trabajas Y no te pagan por ello casi ¿Por qué? Porque tiene menos visitas Dicho esto Chicos El futuro Se avecina Perú va a tener otro LHD Algo de eso ¿Vale? Chile ¿Qué va a tener? Las fragatas Que van a llegar Creo de Inglaterra Bueno Yo siempre digo Inglaterra A Reino Unido A Gran Bretaña Me da igual Como se llama Inglaterra Brasil va a tener Creo En un futuro Un Un submarino nuclear Es que no lo sé Yo lo escuché por ahí Y me lo creo Me lo creo Que nuclear No es que tire bombas nucleares Es que Pues no No hace falta salir A la superficie En España Tiene algo parecido Que le costó mucho Por cierto Y tiene eléctrico Algo así Y puede estar Una semana Creo Mientras que un submarino Normal Los de toda la vida Tienen que subir Todos los días A la superficie Entonces Cuando son detectados Es cuando suben A la superficie Aparte Aparte de tener capacidad De tener misiles Antiaéreo Antibuques Antitierra O que sea España puede tener No los tiene Creo por una pelea Que hubo entre políticos Pero puede tener Misiles Tomahawk Que son Misiles Tierra Ah sí Mar y tierra O así De una distancia De ¿Cuántos son? 500 kilómetros Puede atravesar Países enteros O sea Puede Son misiles Que en Estados Unidos No vende a cualquiera Porque puede Ir por un submarino En medio de la nada Tirar un misil Y reventar Una capital ¿No? Bueno Un edificio importante En una capital ¿No? Y crear el caos ¿No? Imaginad que cae un misil Y no saben de dónde En medio de la casa de la moneda ¿No? Creo que se llama así El edificio más importante De Chile Poco más que decir Chicos Que daros las gracias Y nada Cuidaros mucho Un besito En la frente O en la boca Donde queráis Y nada Yo creo que Bueno Mi opinión No lo ha dado El vídeo para mí Me gusta el youtuber Pero creo que no No anda bien del todo Entre Chile y Perú Y de Brasil Pues creo que tampoco Es que Brasil tiene mucho Pero no te creas que tiene calidad O sea No todo lo que tiene es calidad Pero bueno ¿Qué país tiene la mejor marina De Sudamérica? Buena pregunta chicos Buena pregunta Nos vemos Buena pregunta